Lo inesperado puede ser sorprendente y este cachorro, guiado por su curiosidad, da una lección. Lame a la mamá gallina, se conecta con ella, se mete en su nido sin atentar contra sus futuros polluelos y crea con ella un momento tan íntimo que ella termina adoptándolo y cobijándolo bajo su ala. En una escena donde la calidez, el amparo y la dulzura se entrelazan. Un video de la cuenta X que tiene más de un millón de visualizaciones. Es meticuloso, libre de errores, un verdadero maestro con las canicas, un juego que fue tradicional. Este hombre se ha dado la tarea de calcular con un alto grado de exactitud cada movimiento, mirando su objetivo, ajustando el ángulo de lanzamiento, la fuerza y dirección, rompiendo la perfección, revelando la forma en que las esferas se dispersan. Él hace de la precisión un gesto casi místico, impecable. El video que tiene 16.6 millones de visualizaciones de la cuenta X. Es un torbellino de giros, hace uno tras otro sin pausa. Este hombre en el aire parece desafiar el tiempo con su habilidad y la capacidad de mantener el equilibrio sin importar sobre qué mano se posa. Una danza perfecta en la cual cada giro muestra la perfecta armonía de todo su cuerpo en rotación. Sama Mofoquen, reconocido por Guinness en 2017, por realizar 24 giros ininterrumpidos. Un video que tiene más de 500.000 visualizaciones de la cuenta X. Un papagayo desafía las leyes de la naturaleza. Él evoca una hermosa colaboración con su amo, que en un destello de creatividad decidió hacer del papagayo un actor. Y le fabricó los elementos para que se desenvuelva en escena. Con agilidad y destreza, él se mueve sobre ruedas. Cada giro, cada truco refleja la conexión y trabajo en equipo. Un espectáculo encantador que trasciende lo ordinario. Un video de la cuenta TikTok que tiene miles de reproducciones. Esta y más noticias las puede encontrar en www.ecuavisa.com